... ... Mira el río, si está creciendo y estamos esperando que la municipalidad nos dé el alerta para poder hacer algo Nadie les dijo nada Nadie, el señor intendente está tranquilo en su casa con los pies fresquitos si se llega a mojar que nos avise con el señor le vamos a llevar el genial para que se cubra y no le agarre una gripe Estamos ayudando entre vecinos, porque no hay nadie más hay nadie más, nada más en vecinos y un par de gente que vino de todos lados a ayudarnos es lo que se ve, o sea, entre ustedes están tratando de que no entre el agua de vuelta Estamos ayer rompiendo para que se corra el agua para allá, ahora venimos acá a la casa de los vecinos sin la autorización ni la autoridad para hacer esto y los muchachos de acá lo vamos a hacer porque nos queremos salvar entre todos de allá no esperamos nada acá hay cuero, cuero, piel y dale que va Pala y pico, no hay otra cosa Bueno, ¿el agua todavía no ha entrado ninguna casa? No, no, por el momento no el único lugar que estaba peligrando era este y bueno, las casas del barrio, allá en la parte baja pero ya lo subtó, controlamos allá vinimos a controlar esto y gracias a Dios dejó de llover un poco así que estamos un poco más tranquilos ¿Alguna autoridad, alguien presente? Por el momento nadie, nosotros, la autoridad de los vecinos Estoy del sábado a la noche con todos los vecinos recién ayer a la tarde apareció la municipalidad que me pusieron una chica de seguridad ciudadana allá para que se haga cargo de la mercadería que la gente nos donaba a nosotros y estoy dando la cara porque estoy indignada Yo vivo allá arriba, estoy seca pero toda esta gente hace 30 años que vivo acá toda esta gente es vecina mía